Baby se te nota en los ojos que quieres volver a buscarme Baby dicen que tú me amas, que todavía todavía no puedes olvidarme Baby dicen que tú me amas Baby dicen que tú me amas Tus amigas me dijeron que todavía me amas, que todavía quieres estar en mi cama Que no quieres terminar, que solo era drama, pero sabes que el orgullo es quien me ama Dicen que todavía me extrañas, que todavía me llamas, pero te tengo bloqueada Dicen que todavía me llamas Dicen que todavía me llamas Tú me llamas, yo te tengo bloqueada, pero sabes que esto ya se fue a la chingada Dicen que aquí ya no queda nada, pero sabes que a ti yo te tengo enamorada La relación se fue a la mierda, mierda esta mierda, ya no nos concuerda Solo sé que de esta madre tú ya no te acuerdas, ya no volveré contigo si eso es lo que intentas Ya no quiero saber nada de ti, ya no quiero saber nada de ti Sé que todo esto ya tuvo su fin, quiero que sepas que yo ya no estoy para ti Nena Dicen que todavía tú me extrañas Nena Dicen que todavía tú me llamas Nena Dicen que todavía tú me llamas Nena Ayer me marcaste, yo ya te bloqueé Ayer me marcaste, yo ya no te hablé Ayer me marcaste, yo no contesté Ayer me marcaste, yo ya te olvidé ¿Por qué me llamas? Mejor bórrame ¿Por qué me llamas? Olvídame Olvida los momentos que pasamos tú y yo Quiero que sepas que todo esto ya se terminó Ya no quiero saber nada de ti Ya no quiero saber nada de ti Sé que todo esto ya tuvo su fin Quiero que sepas que yo ya no estoy para ti Sé que todo esto ya no estoy para ti